Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación en C Sharp con Visual Studio 2012. Este es el video número 40, donde continuaremos trabajando con las cadenas. Vamos a ver en este caso la comparación de los objetos string. Bien, en Visual C Sharp vamos a poder trabajar con las cadenas comparando las mismas. ¿Cómo es esto de la comparación de cadenas? Bueno, va a tomar cada carácter con un orden, con un número. Y por ejemplo la letra Z sería la letra número 26. Entonces en base a eso va a ir comparando los diferentes caracteres. También tengamos en cuenta, por ejemplo, que va a permitirnos también de alguna forma ordenar. Sabemos que a ciencia cierta mi apellido, Jean Salle, está antes que un apellido como por ejemplo Rodríguez. Bien, entonces de esta forma va a comparar estas dos cadenas y va a comprender que esta cadena es menor a esta otra. Bien, pero esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Vamos a tener nuestro programa principal. Vamos a buscar acá, vamos a crear algunas variables de tipo string. Vamos a tener string 1, que va a ser igual a hola. Vamos a tener string 2, string 3 y string 4. El contenido de este string va a ser, chau. El de este string va a ser, feliz cumpleaños. Y el de este otro va a ser lo mismo, pero en minúscula. Bien, entonces lo que vamos a continuar es, vamos a imprimir este listado de cadenas, de variables de tipo string. Eso lo vamos a hacer con el console.writeLine. Y vamos a colocar lo siguiente, string 1, va a ser igual, barra, comillas, más string 1, que es la variable, más con el más, recuerden que concatenamos. Ponemos la barra, doble comillas, y ponemos más. Ahora vamos a copiar esto, para que podamos continuar trabajando de una forma más fácil. Vamos a copiar hasta aquí, y vamos a ir hacia abajo. Y vamos a pegar, vamos a tener string 2, que nos va a mostrar el string 2. Luego abajo, o sea, todo lo podríamos hacer en una sola línea, pero de esta forma es más ordenado, y ustedes también en el video lo pueden visualizar de una mejor forma. Y el string 4. Bien, acá vamos a colocar, coma, barra n, barra n, y barra n. Este es el 4, y me va a mostrar la variable 4. Bueno, esto vamos a sacar el más, porque no vamos a seguir concatenando. Y acá vamos a tener un, barra n, y comillas. Bien, cerramos paréntesis, punto y coma. Bueno, de esta forma vamos a poner un console.readKey. Lo que estamos haciendo con esto, es más que nada mostrar las 4 variables, para luego cuando hagamos las operaciones veamos los valores de cada una. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, es, vamos a probar si son iguales. Bien, entonces eso lo vamos a poder hacer de la siguiente forma. Sí. String 1, punto. Y acá vamos a tener un método llamado equals, ¿sí? Que me va a preguntar si es igual, ¿sí? ¿A qué? A hola. Si llegan a ser iguales, vamos a mostrar un cartel. String 1, que va a decir, string 1, string 1 es igual a, vamos a poner barra, comillas, hola, bien. Si no, vamos a mostrar un cartel que diga que no es igual. Bien. Ahora ya tenemos, bueno, de esta forma, ya sabemos si es igual, ¿bien? O si no es igual. Otra cosa que podríamos haber hecho es probar la igualdad, pero con el símbolo, ¿sí? De igualdad que es este. Bien. Entonces vamos a colocar, if string 1 es igual a hola. Bueno, bueno, vamos a mostrar esto mismo. Bien. Ahora vamos a probar, por ejemplo, la igualdad, pero comparando con mayúsculas y minúsculas. Bien, entonces en este caso vamos a colocar, sí, y vamos a usar nuevamente el método de equals, string 1.equals. Es, y ahí ponemos las dos formas, string 3, string 4. Bueno, fíjense que acá no es string 1, sino que es string, ¿sí? Porque vamos a comparar dos cadenas diferentes. Bien. Lo que va a hacer esto es comparar si esta cadena es exactamente igual a esta cadena. En nuestro caso vemos que no es exactamente igual, ¿por qué? Porque tenemos mayúsculas en este caso y minúsculas, las cuales corresponden a un valor distinto y eso va a ser reconocido por esta operación. Bien, bueno, entonces acá vamos a copiar nuevamente acá, lo mismo. Bien, y ahora vamos a probar hasta aquí si esto está funcionando correctamente. Bien, bueno, acá antes de seguir, esto no me tiene que mostrar este cartel, sino que me va a mostrar String 3 es igual a String 4. Bien, esto lo copiamos y lo vamos a pegar aquí abajo, pero le vamos a colocar en lugar de es igual, le vamos a poner no es igual. Muy bien amigos, vamos a probarlo ahora sí. Iniciar. Bueno, fíjense, el primero String 1 es igual a Ola, es verdad. El String 1 es igual a Ola, también es verdad, porque hemos realizado la misma operación, pero de una forma distinta, aquí lo hicimos con Equals, y aquí lo realizamos con el igual, con el de comparación. Y luego en esta línea, estamos preguntando si esta es igual a esta, y no son iguales porque uno es mayúscula y el otro es minúscula. Entonces el programa me va a mostrar que String 3 no es igual a String 4. Muy bien, una última cosita que vamos a ver en este video, es la comparación con CompareTune. Entonces vamos a hacer console.WriteLine, y bien, vamos a abrir comilla, n, String 1, punto, String 1, punto, String 2, y acá ponemos String 2, y ahí ponemos, vamos a concatenar una serie de valores, vamos a poner String 1, punto, punto, compare, String 2, Más, 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 Bien, y ahora vamos a copiar esto, vamos a pegar acá, vamos a pegar acá, fíjense que esto se va repitiendo, acá va a ir con comillas, String 2, CompareTune.String 1, y acá vamos a utilizar, el, String 2, punto, compareTune.String 1, Bien, bien, acá es String 2, compareTune.String 1, bien, copiamos nuevamente esto, pegamos abajo, y vamos a tener String 1, compareTune.String 1, entonces acá le ponemos String 1, bajamos y ponemos, String 3, compareTuneString 4, y lo mismo colocamos aquí, ¿sí? Tengan en cuenta, que esto me muestra el texto, para que esté ordenado, y para que sepamos que estamos comparando, y esto me mostraría el resultado. String 4, compareTuneString 3, 4 y 3, bueno, acá vamos a sacar este más, y ponemos un paréntesis, y cerramos. Muy bien, vamos a iniciar, si no, no da error, bueno, fíjense, que aquí nos está dando, eh, diferentes valores, bueno, fíjense acá los valores que tenemos, en compareString, eh, perdón, en compareTune, donde tenemos menos 1, tenemos 1, tenemos 0, tenemos 1, bueno, fíjense que lo que hace el método compareTune, va a devolver un 0, si los objetos String son iguales, por ejemplo, String 1, comparo con String 1, el valor es 0, porque son iguales, eh, si, un valor negativo, si el objeto String que invoca a compareTune, es menor, es decir, si el de este lado, es menor, por ejemplo acá, String 2, es menor, a String 1, o en este caso, String 4, es menor, al String 3, si, recuerden que en el programa, teníamos, perdón, aquí tenemos los String, y esto me está diciendo, que por ejemplo, feliz cumpleaños es menor, al feliz cumpleaños con mayúscula, o, que en el caso, del String 2, que es Chao, es menor, al String 1, hola, bien, y el positivo, el 1 positivo, me indica si es mayor, por ejemplo, el String 3, es mayor al String 4, y, el String 1, es mayor al String 2, bueno, de esta forma, hemos visto, estas funciones, para poder, comparar, diferentes tipos de cadenas, bueno amigos, espero les haya gustado este video, nos estamos viendo, en los próximos video tutoriales, del curso de C Sharp, hasta luego,